¡Suscríbete al canal! ¡Van a este laboratorio de investigación abandonado! Y como todos los laboratorios de ese tipo, hay seguridad preparada en forma de... Cerca de alambre. El laboratorio está en manos de quien más sino el archisúper villano Cabeza de Huevo. Es un viejo enemigo de Ant-Man. ¡Tiene a Raz Malhotra! Un especialista en inteligencia artificial, alias hombre gigante, conectado a un aparato o algo así para crear... ¿Escuchen esto? ¡Vengadores y... ¡ah! ¡Sí, como los Vengadores, pero con inteligencia artificial! ¿No les parece genial? ¡Volvamos con Avispa y Ant-Man! ¡Rápido, chicos! Si no arruinan los planes de Cabeza de Huevo para la dominación, estaremos fritos. ¿Qué experimento diabólico se está llevando a cabo? Parece que el hombre gigante está encascarado. Digo, hechizado. Tal vez haya algo útil entre la basura que ayude a Ant-Man y a Avispa a quebrar este caso. ¡Ese fue el último chiste de huevos, lo prometo! ¡Ese fue el último chiste de huevos, lo prometo! Siento que debería mencionar que ninguna hormiga resultó herida durante la producción de este videojuego. ¡Ese fue el último chiste de huevos! ¿Por qué siempre me meto en estas locas situaciones? ¡Ese fue el último chiste de huevos! ¡Sácame de aquí! ¡Ayuda! ¡Ey! ¿No me darías una mano? ¡Un superhéroe sería oportuno en este momento! ¡Ey! ¿No me darías una mano? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué siempre? ¡Uy! ¿Se puede reprogramar a los Vengadores, IA? ¡Que sean todos Wamples! ¡Yo podría ser una Vengadora! ¡Suscríbete al canal! ¡Un superhéroe sería oportuno en este momento! ¿Cómo que no hay opción de Wamples? ¡Vamos! ¡Debe ser una broma! ¡Sin IA, esas réplicas no van a ser más que abominaciones locas y descerebradas! ¡Sécame de aquí! Disculpe, señorita avispa. Soy Wample, una gran fan. ¡Apague la máquina! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¿Ahora qué? Creo que habrá que dejar de lado las bromas. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¿No me darías una mano? ¡Un superhéroe sería otro niño en este momento! ¡Saltame de aquí! ¡Saltame de aquí! ¿Por qué siempre me meto en estas locas situaciones? ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Es un acertijo! ¿Quieren una pista? ¿No? Bueno, seguro pueden resolverlo. ¡Golpea todo! ¡Golpea todo! ¡Golpea todo! ¡Golpea todo! ¡Golpea todo! ¡Suscríbete! 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 No siempre puedes reprogramar un pollo mecanizado para salvar al mundo. ¡Pero estos chicos lo hicieron! ¡Ja ja! ¡Cabeza de huevo! ¡A los planes hay que empollarlos! ¡Ja, ja, ja! Ahora pueden conseguir ese casco retro. Oigan, nunca vimos qué hay dentro de esa cosa. Pero esa es otra historia. Tal vez... ¡Ja! ¡Como sea! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!